Bienvenidos a mi casa. Pues este universo es donde yo me refugio, donde me gusta estar y de donde no me gusta salir, porque a mí no me gusta salir de casa. Todo lo que es rosa y con volantes, me encanta. A mí me gusta la moda desde que tengo uso de razón, desde el mismo día que nací. He desarrollado toda mi carrera en televisión, luego también estuve en la revista El como redactora jefe de moda, he escrito para todas las revistas que te puedas imaginar de este país. Sí, pues aquí estoy, trabajando un poco. He entrevistado a personajes súper importantes, desde Saint Laurent, Paco Rabanne, Julia Roberts, a Woody Allen, a Josh Clooney. O sea, es que he entrevistado a todo el mundo. Incluso le he hecho un total al príncipe Carlos de Inglaterra, con eso te lo digo todo. Este es uno de mis actores favoritos, Stallone, me parece súper buen actor, sobre todo en Rambo, cualquiera de sus... Bueno, en todas las películas, me parece un atorazo. Aquí están mis hijitos, mis muñecos. Os presento a Clara María Cobrel García. Bueno, yo nací, entonces mi padrino, que se llamaba Ventura, se la regaló a mi madre y le dijo, si la muñeca no sale de esa caja, la niña, que era yo, va a seguir siendo una niña toda la vida. Y a las pruebas me remito.